No sé, en el río de las alas, al día de aquí no quiero, nunca nunca nos voy a olvidar, nunca nunca nos voy a olvidar. No sé, en el río de las alas, al día de aquí no quiero, nunca nos voy a olvidar, 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 nunca nos voy a olvidar. No sé, en el río de las alas. No sé, en el río de las alas, al día de aquí no quiero, nunca nos voy a olvidar, nunca nos voy a olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!